El 27 de enero de 1945, el mundo descubrió una de las mayores infamias de la historia. Desde entonces, Auschwitz ha pasado a ser la imagen de un lugar terrible. Todos tenemos grabados los rostros de aquellos hombres de ojos hundidos y mirada vacía. Solo en Auschwitz murieron asesinados entre millón y medio y dos millones y medio de personas. Este homenaje es una forma de renovar nuestro compromiso con las víctimas y de conjurarnos para que lo que ocurrió no vuelva a suceder, aunque para hacerlo tengamos que recordar el horror. Pero recordarlo y no olvidarlo jamás es nuestra obligación para con todos los millones de judíos cuyas vidas fueron cegadas de golpe. Conmemorar significa recordar, pero recordar no es un mero ejercicio de la memoria. Si hoy conmemoramos el terror es para vacunarnos contra él. Conmemorar es defender el derecho de todos a una convivencia en paz y justicia. Y es luchar contra la discriminación por motivos de sexo, raza o religión en cualquier lugar del mundo. Y es el compromiso de luchar por la libertad y por los derechos humanos. Conmemorar es honrar la memoria de los seis millones de judíos que murieron por la sola razón de ser judíos. Conmemorar es proclamar que sus vidas no fueron en mano. Es reconocer su martirio. Es proclamar su inocencia. Y es denunciar la sin razón del holocausto a través de los tiempos.